Las aventuras de Maxi Hoy les voy a recomendar 7 juguetes para niños y niñas de 1 a 2 años Se trata de 7 de los juguetes que le he regalado a mi hijo Maxi de ahora 2 años que el más ha disfrutado Vamos a empezar con estos carros de peluche que me encantan porque son muy divertidos y son fáciles de lavar Vienen en esta bolsa que cuando la abres se convierte en una pista para los carros Vienen 4 carros, un carro de policía, una ambulancia, un taxi y un carro de bomberos A Maxi le encanta llevar los carros a todos lados y es muy fácil transportarlos en su bolsa Estos carros son carros de peluche, cuando se golpean contra las cosas no dañan nada Y se pueden desarmar para meterlos a la lavadora Son carros de tracción y son perfectos para niños y niñas de los 1 a los 3 años Maxi aún juega todos los días con ellos Ahora este centro de actividades de madera, me encanta Además de que es un regalo hermoso, este juguete tiene actividades por todos lados A Maxi lo ha ayudado mucho a desarrollar sus habilidades motrices y a entender causa y efecto Este juguete ha salido muy fino, Maxi lo ha dejado caer muchas veces y sigue intacto Además de ser un centro de actividades, para mí es un objeto de decoración en la habitación Es ideal para niños y niñas a partir de los 12 meses Como les decía tiene actividades por todos lados, todo se mueve, todo gira, me encanta Seguimos con esta granja de animales Es una granja de peluche que trae 4 animales de peluche adentro Trae un gallo Una vaca Una oveja Y un caballo Estos peluchos no se pueden meter a la lavadora ya que tienen sonido Hablan y hacen los sonidos de cada animal Sin embargo son muy fáciles de limpiar Son un lindo regalo para los niños y niñas a partir de los 12 meses Se divertirán por horas tratando de hacer que cada animal haga su sonido Ahora tenemos este primer muñeco de peluche Es un peluche suave, es fino, lo puedes meter a la lavadora Y trae un chupete magnético que le puedes quitar al bebé La ropa también se puede quitar y trae un pañal de tela Con este peluche puedes enseñarle a tu bebé las partes del cuerpo Además pueden practicar para ser mamás o papás Y es ideal para preparar a los niños para la llegada de sus hermanitos o hermanitas Este peluche hace parte de una colección Le puedes comprar más ropa y también accesorios Esta rampa de madera ha sido un éxito en mi casa Vienen de varios estilos y está hecha de madera y plástico Trae 4 carros pequeños que puedes lanzar por la rampa Es un juguete ideal para la estimulación visomotora Y es ideal para niños de 1 a 2 años Este juguete lo compraría de nuevo sin pensarlo A Maxi le encanta Esta vaca saltarina es uno de los últimos juguetes que compramos Mi hijo está obsesionado con las vacas y le ha encantado esta vaca saltarina Esta vaca es inflable y trae una cubierta de tela que se puede lavar Es antideslizante, es muy suave y muy bien hecha Los pequeños pueden sostenerse de las orejas o de los cuernitos Estos megablocks están diseñados especialmente para niños pequeños Los megablocks siempre serán buena idea Estos me encantan porque son grandes Tienen colores muy lindos y son fáciles de armar Y sobre todo fáciles de limpiar Trae 80 bloques de diferentes colores y formas Creo que este juguete debería estar en la casa de todos los niños y niñas Pasarán horas con sus papás y mamás imaginando y construyendo Espero que hayan disfrutado mucho mis 7 recomendaciones del día de hoy Encuentren el link de los juguetes en la descripción Y esperen muy pronto más recomendaciones